Yo entré aquí en este grupo diciendo, escepticismo, escepticismo, un antes y un después, por todas las herramientas adquiridas durante este tiempo. Ahora me encuentro bastante ilusionado, bastante ilusionado, con un gran cambio, con un gran cambio en la perspectiva de ver lo que eran las relaciones. Y nos ha venido muy bien, nos ha venido muy bien porque yo creo que teníamos ahí cosas un poco aparcadas que hemos podido recuperar gracias a todo el temario que hemos visto. El cambio es muy grande y de sentirme inquieta o vacía a sentir una felicidad que yo no había sentido nunca. La manera en que nos hemos acoplado en el grupo, tener la facilidad de poder estar con parejas y de manera individual haciendo un trabajo personal solo. De relacionarme con otros y bueno, yo creo que es una última ayuda para acabar de sentirme más seguro. Yo estoy súper contenta del grupo de contención que se ha generado. Y con ganas de más, nos quedamos con ganas de más. La verdad es que muy bien, muy enriquecedor. Recomendado 100%.